buenos días chicos chicas gente como están el día de hoy me levanté y dije porque no grabarles lo que yo como en un día la verdad no es fácil mantenerse cuando uno es mamá y no tiene mucho tiempo para desayunar yo desayuno unas 23 veces por semana más o menos no de lunes a viernes solamente desayuno tres veces a la semana pero sábado y domingo si desayuno todos los dos días lo que a veces por falta de tiempo entonces esos días que no desayuno lo tomo como un ayuno intermitente y me ha funcionado porque ven arriba o sea para haber tenido dos hijas así que quiero mostrarles un poquito de lo que yo voy a comer el día de hoy digo el día de hoy porque obviamente mi alimentación varía día a día por ejemplo hoy día yo voy a comer a ver pero hay otros días en que yo quiero comer un pan entonces por eso es lo que yo como en un día y bueno porque a veces yo cual día que no desayuno yo normalmente almuerzo en el trabajo entonces ese día hago mi ayuno intermitente hasta las 11 y media de la mañana y almuerzo en el trabajo más o menos unos 700 calorías por comida qué pasa hijita y en la noche bueno son más o menos 500 600 calorías entonces solamente son los días que yo hago hay uno que como más o menos así no entonces el día de hoy me voy a preparar avena y huevos avena carbohidratos huevo proteína y la y la yema va a ser la grasa y voy a tomarme mi cafecito que siempre me toco y básicamente lo que van a necesitar a vena este es un envase que yo le puse pero o sea la avena que hay adentro no es la que vino en este en este paquete avena mientras más entera es mejor porque demora en absorber o sea en digerirla el cuerpo entonces te llena más tiempo y después llamemos leche de almendras sin azúcar me la compro en el costoco porque me sale súper barata para los amantes de la canela yo número uno mi canela y yo no indulso con este bello uso este azúcar que es cero calorías es tal como este bello solamente que es buenaza entonces más o menos un 40 40 gramos que yo uso entonces para las que no tienen balanza yo tengo pero el día de hoy la verdad no quiero usarla son cuatro cucharadas 2 3 4 equivale más o menos 40 40 gramos de avena entonces yo lo que hago es más o menos esto esta es la hollita chiquita le he hecho la avena todo la verdad yo lo hago al ojo perrezoso chapo mía a ver más o menos algo así que la cura un poco a mí me gusta usar usar este leche de almendras porque siento que le dan un mejor sabor y mientras tanto por favor y no es mi desorden porque no han limpiado todavía ya recién me levanto y bueno no comprado tengo el otro café pero no tengo cafetera para pasar tengo esa otra cafetera de pero no la estoy usando ahorita porque no he comprado la genial la casa la mi cafecito instantáneo listo calixto genial se me derramó hay señor mientras tanto mi avenita ven que está ahí y es entonces mientras más líquido ustedes le echen la avena más va a aumentar mientras tanto mi avenita ven que está ahí y es entonces mientras más líquido ustedes le echen la avena más va a aumentar todo si lo consumen en cantidad es malo pero yo creo que no hay nada malo para el cuerpo simplemente todo el exceso todo el exceso es malo todo en exceso es dañino todo en exceso es engorda y para ir ganando tiempo mientras yo remuevo mi avena estoy haciendo el huevito es una clara y una yema es una clara una yema y yo le voy a poner un poquito de este queso vegano para que tenga un sabor súper rico solo un poquito ya por favor y voy a moverme a venas y no se me va a pegar y así es como queda básicamente mi desayuno esto es una yema y un huevo entero me puse un poquito de uvas porque a mí me gusta la uva hay gente que le mete espinaca que le mete tomate que le mete no sé qué otra verdura si quieren pueden hacerlo yo de verdad no he hecho compras no he hecho supa entonces no he tenido eso a la mano entonces no le echado y yo creo que todas las personas no siempre tienen los ingredientes y siempre tienen que ver la manera de como les digo improvisar me entienden porque no por no tener una lechuga una espinaca van a dejar de hacer su huevo mi café no lo en dulce porque me gusta así amargo y media avena ya le eché la stevia así que ahora voy a desayunar y después le voy a grabar mi siguiente comida porque en un día solamente a un 4 así que yo quería enseñarle en mi cuarto como lo he dejado compré este tapete el día y de ayer compré el tapete con mi esposo bueno estos cubre camas ya lo tenía mis almohadas también compré esos cuadros súper lindos la verdad los amé paola tiene un igualito y yo lo vi porque el otro día me lo quise comprar y no lo compré y después cuando regresé para comprármelo ya no lo encontré y ahora lo encontré y me lo he comprado y esos dos cuadros me voy a comprar mis cortinas mi mueble está aquí y quiero enseñarle lo mejor de este cuarto no es lo que hay acá adentro es lo que hay afuera miren esa belleza de sakura miren esa belleza de sakura o sea es lo más hermoso que yo he visto o sea levantarte en la mañana abrir la ventana y mirar es y nada miren miren a ella le gusta bueno voy a alistar sus cosas de mis hijas y después les sigo enseñando porque también su cuarto le he puesto tapete aquí de nuevo ya almorcé hace unas dos horas y media siempre en la tarde más hoy día que es un día lluvioso me da ganas de comer algo dulce entonces una de las acciones más saludables que yo consumo es la proteína solamente que hay algunas proteínas que el sabor es un poco feo y yo le voy a enseñar cómo yo la preparo o sea mi receta que a mí me parece que está buenaza a mí me funciona y espero que si la me digan qué tal les salió si les gustó así que ahí les voy a enseñar que básicamente necesitamos oreo mi proteína yo consumo esta de aquí que es galleta crema la verdad que es la imagen se ve buena solamente que no sabe a esto créanme no es fea es rica pero me gustaría que tuviera más sabor a galleta pero no lo tiene leche de almendras o leche normal bueno leche normal no porque la verdad no se digiere muy bien así que yo prefiero la leche de almendras o agua y hielo para que le dé como que ese toque frozen yo le he metido dos galletas odio como les digo no es tanto la galleta que les va a hacer daño sino por ejemplo si me comiera obviamente todo este paquetazo es lo que me haría daño pero no está yo así que vamos a licorarlo y después me voy a tomar a este nivel así que aquí está mi postre de media tarde si desean o no quieren tomar nada el líquido pueden comerse un yogur viejo o una manzana con mantequilla de maní son una de las opciones más saludables pero esta proteína con galleta óleo está buena se en serio tiene que hacer relajo porque voy a ver por 20 amabes mi serie de las chicas del cable así que nos vemos en la cena cha chao y ya es la hora de la cena así que yo voy a cocinar una pechuga de pollo la voy a cortar en trocitos hoy ya voy a hacer pollo con salsa de teriyaki yo ya tengo la salsa comprada así que no la voy a hacer pero si ustedes quieren hacerla solamente necesitan un poco de salsa de soya arroz al licor de arroz que le dicen saque y un poquito de stevia para que lo en dulce o endulcorante artificial brócoli aquí en japón las verduras la verdad sale más económico comprarlo así porque ya viene cortado lavado entonces solamente directo para que lo pongan a hervir camote yo lo meto en el air fryer pero como es de noche no lo voy a comer ahora y pimentón porque me gusta el pimentón y ya vienen como ven cortado así en trocitos entonces es súper práctico a la hora de cocinar ya metí el pollo después un poquito de aceite de poco para lo que ven no vayan a pensar que es aceite es el jugo de la salsa de teriyaki que le he echado así que voy a dejar que esté sufrido un poco y después le voy a ponerlo encima de las verduras me estoy haciendo una infusión de té verde me la compré el otro día vienen 40 sobrecitos y creo que me va a caer genial y lo habría en estas cosas vienen así son 40 sobrecitos y me va a ayudar con la digestión no le pongo arroz ni nada pero si ustedes tienen pueden ponerle arroz para que las vienes yo solamente les estoy enseñando lo que yo voy a comer el día de hoy esta belleza mi pollito con salsa de teriyaki mis verduras saltadas y me necesito para bajar la comida no les grabé lo del almuerzo porque prácticamente es lo mismo yo almuerzo y seno lo mismo para no complicarme la única diferencia es que le agrego este o camote o zapallo o arroz cualquier tipo de carbohidrato porque así es más fácil no tienes que estar pensando hay ahora que voy a cenar entonces si almuerzan y cenar lo mismo la verdad que es lo más práctico del mundo así que bueno ahorita yo voy a comer y después le voy a todo por el blog de hoy espero de verdad que les guste trate de enseñarle lo máximo posible como les dije en la hora del almuerzo yo comí eso yo trato de complicarme lo menos posible porque eso le doy a mis hijas y lo cenan al menos yo cuando era pequeña mi abuelita me cocinaba lo del almuerzo y también lo cenaba entonces para mí no es que yo tenga que estar este pensando hay voy a hacer una cosa en el almuerzo y otra cosa en la cena hay mucha gente que lo hace y la verdad está bien o sea cada uno come y prepara si tiene tiempo lo que más le guste o sea aquí la niña red me dándome y bueno ejercicio buena comida creo que son la combinación perfecta de lunes a viernes yo no tengo que preocuparme porque voy a comer porque yo almuerzo en el trabajo ya les estaré haciendo un vídeo blog de lo que yo como y mi trabajo como es la comida porque lunes a viernes como sólo comida japonesa y la verdad créanme que es muy diferente a lo que ustedes se imaginan es demasiada comida la que yo me como en la hora de almuerzo por eso como les estaba contando yo hago hay una intermitente más o menos de dos a tres veces por semana así que nada sin nada más que decir me despido les mando un beso espero de verdad que les guste si tienen alguna duda por favor escríbanme y yo después les estaré respondiendo un beso papá y hasta el próximo blog